Galaxy S23 Ultra, probablemente uno de los mejores celulares de este año. Pero antes de empezar con su análisis, vamos con un mensaje de nuestro sponsor. Shipping tiene todo lo que necesitas. Si seguís el canal es porque te gusta la tecnología. Y en Shipping vas a conseguir desde un smartwatch hasta una PC gamer, periféricos e incluso una cafetera que va a cambiar la forma de empezar tus mañanas. Pásate por Shipping.ar, te lo dejo linkeado en la descripción, para conocer todo lo que ofrecen porque trabajan cada vez con más marcas y tienen una gran variedad de productos. Y si tenés dudas, podés chatear con su bot o tenés la sección de preguntas frecuentes. Date una vueltita y aprovecha el código descuento y van box para tener un lindo descuento. Ahora vamos a darle una mirada. Lleva un Snapdragon 8 generación 2 con 12 GB de RAM y podés conseguirlo en diferentes modelos, 256 o 512 GB o 1 TB. Tiene un panel Dynamic AMOLED 2X con resolución Quad HD y una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Su batería es de 5000 mAh y no trae una fuente en su caja. Admite una carga de hasta 45W de forma cableada, carga inalámbrica de hasta 15W y carga inalámbrica reversible de hasta 4W y medio. Tiene protección IP68, es decir que vas a poder sumergirlo en el agua durante 30 minutos hasta 1 metro y medio de profundidad. El gran cambio en su módulo de cámaras está en el sensor principal. Ahora es de 200 megapíxeles y trae mejoras en su estabilizador óptico. En este sentido promete y mucho. En la intro jugué un poquito con sus mentes porque dije S23 Ultra y no lo era, sino que era el S22 Ultra y por acá tengo a la nueva generación. Aunque tengo que decir que saca lo mejor del S22 Ultra y lo que había para mejorar lo mejora y una forma sustancial. En primer lugar desaparece casi por completo la pantalla curva que vimos en el S22 Ultra así que tenemos una pantalla casi plana. Si bien tiene una leve curvatura al final del display no afecta en absoluto al uso, por lo tanto va a disminuir los reflejos y también los toques accidentales. En segundo lugar mejoran los materiales de fabricación porque tenemos Gorilla Glass Victus 2 tanto en su parte trasera como en su parte frontal y no solo es más resistente sino que también es más amigable con el planeta. En tercer lugar y me parece uno de los puntos más importantes ahora sus laterales y también los botones son más planos, más rectos así que es muchísimo más cómodo en mano. Al igual que los botones tienen un menor recorrido y no se mueven en absoluto así que la sensación de calidad está en todos lados en este diseño. Posta que si los pongo a la par alejados y los voy moviendo un cachito no te das cuenta cuál es uno y cuál es otro. Tengo que juntarlos para ver el tamaño de los sensores que es un cachito más grande en el S23 Ultra además de la diferencia de color. Pero en mano son un polo completamente opuesto. Y si me preguntás con cuál me quedo a nivel ergonómico el S23 Ultra toda la vida. Ojo esto es si soy pragmático porque si voy a lo estético el S22 Ultra con sus curvas se ganó mi corazón. Y de esta forma se ve la diferencia en que uno es mucho más recto y el otro es mucho más curvo. El S Pen es el mismo con los mismos features y también tiene sus 2.8 milisegundos de latencia que vimos un gran avance en la generación anterior. Que cambia su diseño y también sus materiales porque ahora está fabricado con material reciclable así que bienvenido sea. Asimismo es importante mencionar que sigue sucediendo lo mismo con el Air Buke y es que tiene un poquito de latencia este puntero así que si te molesta lo desactivas. En mi caso como utilizo estas funciones de sin tocar con el S Pen poder bajar o en mi caso subir lo tengo activado. Pero si es de mucha molestia lo desactivas y ya está. El sensor de huellas ultrasonico funciona excelente y como verás no me hace falta mirar la pantalla porque a medida que pasa el tiempo ya te vas acostumbrando con la posición. Y es bastante natural. Si podría estar un cachito más arriba pero es lo suficientemente natural para no ir tan abajo como pasa en otros celulares. Asimismo el desbloqueo es rapidísimo tanto con la pantalla de bloqueo, con el Always On Display o incluso con la pantalla completamente apagada. Y también está bueno mencionar que en exteriores no me ha dado problemas bajo el sol. En cuanto a su pantalla no hay ningún cambio con respecto a su generación anterior y esto precisamente no es algo malo porque no se queda atrás en el tiempo. Sigue estando al mismo nivel de la gama premium de este año. De hecho pensé que la única diferencia que íbamos a tener estaba en el brillo aumentando un cachito pero no, tenemos 1750 nits de pico y 1200 nits de máximo. Y con su audio siento que pasa lo mismo, mantiene la misma calidad que la generación anterior aumentando un cachito el volumen pero es casi imperceptible. Está re bien para su gama pero de nuevo no hay una gran diferencia. De nuevo esto precisamente no es algo malo porque está súper bien el audio pero bueno es como que en el apartado multimedia sigue siendo excelente pero no hay una mejora. Parece que Samsung se mantiene firme con sus decisiones y no tenemos un jack de 3,5 milímetros. Lo copado es que vas a poder conectar tus auriculares mediante el codec LDAC para tener la menor pérdida de calidad posible mediante conexión bluetooth. Como ya hablamos de la batería tiene 5000 mAh igual que el S22 Ultra. Pero dejame decirte que me rindió entre una hora a una hora y media más de pantalla activa sacando entre 6 a 7 horas de pantalla activa y llegando al final del día no tan justo como me he pasado con este celular. De hecho a veces se me apagaba. Lógicamente si utilizo mucho la cámara que es una de las grandes virtudes si llego mucho más justo pero normalmente con un uso promedio llego con un 25 a 30% así que genial. Al principio cuando le dimos una mirada habrás escuchado que dije Snapdragon 8 generación 2 for Galaxy. ¿Cuál es la diferencia entonces con la versión común de este chipset? Como vimos en toda la serie S23 Samsung le dijo chau a Exynos pero igualmente quieren dejar su huella. Así que tenemos un Snapdragon 8 generación 2 con un overclock tanto en la GPU como en el CPU. Que rinden entre un 5 a 10% más que el chipset común rindiendo también hasta un 40 a 45% más que el Snapdragon 8 Plus generación 1. Así que la diferencia de rendimiento es una locura. Asimismo otro punto positivo es que maneja una mejor gestión de la batería y mejora en el post procesamiento de fotos. De fábrica corre One UI 5.1 basado en Android 13 y una de las virtudes es el tiempo de actualización ya que tenemos entre 4 a 5 años de actualizaciones grosas así que despreocúpate por este lado. One UI 5.1 trae una novedad en la galería y es que ahora manteniendo presionado sobre el sujeto tenemos una imagen sin fondo en cuestión de segundos. En su momento lo probé en iOS y está al mismo nivel de detalle y funcionalidad que hay así que bienvenido sea. Y si, le copiaron a iPhone, le copiaron a Apple. Esto pasa en todas las marcas muchachos. En cuanto al performance es todo lo que esperas de un celular que tiene lo mejor. El sistema es fluido, instantáneo y Samsung DeX funciona excelente. Por supuesto que en gaming no se queda atrás. Corres casi todo en calidad ultra aprovechando 90 o 120 Hz y en resolución Full HD o incluso Quad HD. Si vas a sacarle todo el provecho no esperes a que esté frío porque por cuestiones lógicas se siente el aumento de la temperatura. Principalmente en esta zona y en los laterales que son de aluminio. Ojo, para nada son temperaturas preocupantes pero calienta. En cuanto a conexiones, lo esperable de un gama premium, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC y conectividad 5G. En Mendoza, usando claro, tengo en todos lados 4G Plus y siempre fue súper estable. Así que por este lado no hay ningún problema. Ya sabemos que Qualcomm trabaja súper bien en este sentido. Y llegamos al apartado de cámaras. Se hizo esperar pero dicen que lo bueno se hace esperar. Repasemos sensores porque lo único que cambió es el principal. Pasamos de uno de 108 a 200 megapíxeles con apertura focal 1.7 y estabilización óptica de imagen. Que también esta estabilización la tiene el telefoto y el periscopio que ambos son de 10 megapíxeles. Y por último cuenta con un ultrawide de 12 megapíxeles que tiene autoenfoque. Por lo tanto vamos a poder utilizarlo también como sensor macro. Antes en el S22 Ultra si te gustaba sacar buenas fotos entrabas al modo Pro directamente desde acá o descargabas desde la Galaxy Store Expert Raw. Ahora con el S23 Ultra lo tenemos incluido en la aplicación de cámara así que es un golazo. Deslizamos hasta acá Expert Raw y nos habilita dos modos súper interesantes. En primer lugar tenemos el modo astrofotografía que ya lo utilicé. Te recomiendo ver, sí, por acá te voy a dejar el reel y también te lo dejo en la descripción. Es súper interesante, me fui a Potrerillos, hice un viaje en moto, la pasé súper bien y saqué muy buenas fotos. Con este modo no solo puedes hacer largas exposiciones de 4, 7 o 10 minutos, sino que también te muestra las constelaciones más cercanas para que estés informado y puedas sacar las mejores fotos. Asimismo también tenemos el modo de doble exposición donde puedes sacar de 9 a 2 fotos. Te recomiendo hacerlo en manual y por supuesto que para estos dos modos necesitas un trípode pero vale la pena porque los resultados son excelentes. Y la frutilla del postre la tiene el nuevo sensor, no solo por tener 200 megapíxeles, que esto habilita a tener un montón de mejoras, sino que duplicaron la corrección angular en el estabilizador óptico de imagen. Por lo tanto, la calidad de video se va a ver mejorada principalmente en la estabilización y las fotos, principalmente de noche, van a salir menos movidas. Y ahora, oficialmente, el S23 Ultra con todos los sensores puede grabar en 4K a 60 FPS y no nos quedamos solo ahí, sino que puede grabar también con HDR10+, así que es un golazo. Y tampoco te van a dejar a patas si querés grabar con el modo retrato en video, porque tanto la cámara delantera como la cámara trasera graban en 4K a 30 FPS. Y acá, una pequeña demostración de cómo graba en modo retrato con la cámara trasera. Bastante bien y lo bueno es que también podemos utilizar el telefoto para grabar con el modo retrato. Una de las virtudes en cámara es la versatilidad. Tenemos zoom por 1, por 3 y hasta por 10 de forma óptica y luego de forma digital podemos llegar hasta un zoom por 30 y hasta por 100 para sacar este tipo de fotos como a la luna. Las fotos diurnas en general están muy bien, porque tienen un balance perfecto entre saturación de colores, rango dinámico y balance de blancos. Asimismo, la nitidez es similar a la anterior generación, exceptuando cuando ponemos el modo de 200 megapíxeles, que ya vamos a ver una comparación. Ten en cuenta que estas fotos fueron sacadas a 8 y media, casi 9 de la noche, con un día bastante nublado, casi sin sol. E igualmente las fotos son excelentes. Y acá, como te decía, la comparación entre una imagen de 12 y 200 megapíxeles, que a nivel general la única diferencia es la saturación de colores. Pero ahora vean cuando hacemos un zoom a una zona específica, pierde muchísima calidad la imagen de 12 megapíxeles y la de 200 megapíxeles. Lógicamente, pesando 10 veces más, tiene un montón de nitidez. Repito, estas imágenes también fueron sacadas casi en la noche, sin luz natural, tengo una luz artificial de frente. Y particularmente a mí me gusta muchísimo el modo retrato, utilizándolo con el zoom x3, es decir, utilizando el telefoto. Y acá vean una diferencia entre tener una luz artificial y no tenerla. Cuando no tenemos una luz artificial, se vuelve un toque magenta. Acá es el mismo caso con un ejemplo horizontal. En caso de que el blur te parezca un poco invasivo, en postproducción podés solucionarlo. De hecho, podés sacarle todo el blur trasero y no hay ningún problema. De hecho, podés volver a reenfocar las fotos, así que, en mi opinión, es un golazo. La mayor novedad de la cámara lantera está en video, ya que graba en 4K a 60fps. Aunque en fotos no se queda atrás porque tiene muy buenos resultados, ya que prioriza el rostro sin quemar el fondo. Pero mirate esta comparación de igual a igual. El S22 Ultra toma más detalles en la cara y el S23 Ultra contiene mejor el fondo. Ahora pasemos al modo noche, donde las fotos fueron tomadas con una exposición de 2 a 4 segundos como máximo. No necesité más, aunque con el modo noche podés llegar hasta 10 segundos. Los resultados están bastante bien. Esta foto es súper cálida porque solo habían luces naranjas. Pero veamos esta comparación con el S22 Ultra. Siento que el S23 Ultra contiene un poquito mejor las luces, pero hay un efecto acuarela que no me está terminando de gustar. Igualmente, esto suele pasar en los Gamma Premium y luego una actualización lo mejoran bastante. Sin embargo, no te quedes solo con eso. Mirá lo que pude hacer con el modo astrofotografía y un trípode. Me fui a potrerillos y vean las imágenes que saqué. Todas están en RAW y luego las edité a mi gusto, ya que el balance de blancos lo coloco algo frío y resalto las estrellas con las iluminaciones. Simplemente eso y los resultados son buenísimos. Grado máximo en 8K a 30fps, pero esta prueba está en 4K a 60 ya que es la más útil y se siente una gran mejora en la estabilización óptica. Asimismo, hubo un progreso importante en la estabilización electrónica para grabar de noche. Por supuesto, a pesar de que está en 4K a 60fps, se nota un poco la nitidez y acá estoy corriendo y la estabilización funciona bárbaro. Y por supuesto que el Super Steady también se ve favorecido con todos estos upgrades. No solo porque estabiliza mejor, sino que cropea menos y ahora pasamos de grabar Full HD 60 a Quad HD 60, así que bienvenido sea. En fin, vamos a lo importante. ¿Te recomiendo el Galaxy S23 Ultra? Ahora, independientemente de qué celular vengas, la experiencia va a ser espectacular y de completo disfrute. Salvo en el apartado de carga, porque si estás acostumbrado a mucha potencia, 60, 80 o 120 watts, acá no lo vas a tener ya que de forma cableada lo limita a 45 watts. Asimismo, está bueno decir que no trae un cargador dentro de su caja. Y otro de los puntitos, su carga inalámbrica se limita a 15 watts, mientras que la gama premium de otras marcas ya van por 50 watts. Siento que Samsung se quedó un poquito estancado en este sentido. Y ojo, 45 watts no está mal, pero podría ser mejor. Y por eso dije apartado de carga y no apartado de batería, porque su batería, manteniendo la misma capacidad que su generación anterior, 5000 mAh, rinde entre una hora a hora y media más de pantalla activa, llegando al final del día en un uso promedio, usando un poco la cámara, con un 20 o 30%, así que bienvenido sea. En todo lo restante es similar al S22 Ultra, pero no igual porque en casi todo es mejor, salvo en la pantalla. Y hay que ser realistas, fue tan bueno el display del S22 Ultra que superarlo de un año a otro es muy difícil, porque hace todo bien a excepción del muestreo táctil. Tenemos 240 Hz contra los 360 o 480 Hz de la competencia en la gama premium. Y ojo, no es lo mismo muestreo táctil que tasa de refresco, no te confundas con esto del tema de Hz, porque el muestreo táctil es la cantidad de veces que la pantalla detecta un toque, entonces a mayor muestreo táctil más rápido va a detectar el toque. Pero igualmente no lo comenté en el apartado de display porque no me pareció necesario, aunque sí estaba bueno de aclarar al menos en conclusión, ya que está tan bien logrado los otros factores performance con display, que esto de disminuir el muestreo táctil casi es imperceptible. Y desde mi punto de vista, hay mejoras en el diseño principalmente del lado ergonómico. Pantalla menos curva, laterales más rectos y botones con menor recorrido, pero igualmente como ya dije, las curvas del S22 Ultra se ganaron mi corazón. Y en cámaras van a decirte que pasaste de 108 a 200 megapíxeles, que es una buena estrategia de marketing y ya está, pero los cambios son mucho más profundos. E imagínense que voy a leerlo porque son muchas cosas. Tenemos mejoras en la estabilización óptica, mejoras en el autoenfoque, el Super Steady es más estable y tiene mejor calidad, el modo retrato ahora admite 4K a 30 FPS tanto con la cámara trasera como con la cámara delantera, ahora la cámara delantera graba en 4K a 60 FPS con HDR y con la cámara principal grabamos máximo en 8K a 30 FPS. Entonces, ¿solo por ser creador de contenido me centro mucho en el apartado de cámaras? No, simplemente es la gran cualidad que tiene el S23 Ultra y me encanta por esta razón. Su razón de ser es que tengas buenos resultados en foto y video y la experiencia al tomarlos sea excelente. Y estoy casi seguro que va a surgir la siguiente duda. ¿Vale la pena pasar del S22 Ultra al S23 Ultra? Todo depende. Mucha gente hizo ese cambio y me contó su experiencia en las redes sociales que aprovecho de dejártelas por acá. La mayoría vendió el S22 Ultra a buen precio y puso solo 200 dólares extras por el S23 Ultra, que desde mi punto de vista esa diferencia de precio sí lo vale, ahí sí lo cambiaría. Pero esto fue con las promociones preventa. Ahora entiendo que la diferencia va de 400 a 500 dólares, entonces no lo veo tan justificable. De nuevo, ambos son equipazos y el S22 Ultra para este año e incluso para el siguiente no se va a quedar para nada atrás. Y si querés buenas cámaras, también la vas a encontrar acá porque son fotones los que saca. Por eso, cuando dije al principio del video que probablemente este S23 Ultra sea uno de los mejores celulares del año, no mentía. Y es que súper vale la pena por su precio. De hecho, a nivel internacional se presentó un precio inferior que la generación anterior, costando de 1.250 a 1.200 dólares. Y sí, entiendo que a simple vista los cambios no son tan notorios, pero de nuevo te digo que los cambios van mucho más profundos. Si te gustó este video y te ayudó a decidir y te sacó un par de dudas, deja tu me gusta, suscríbete, activá la campanita que se va a venir una comparación mucho más completa entre estos dos celulares, también principalmente de cámaras. Y sin más que decir, espero que nos veamos en la próxima. Chau chau.